¿Recuerdan aquellos tiempos donde parecía que cada año había elecciones en México? Bueno, para evitar el elevado gasto de no tener un calendario electoral homologado, se realizó en el 2014 una reforma que derivó en una medida excepcional para Baja California, un periodo de gobierno de dos años para empatar el calendario local con el federal. Sin embargo, ahora Morena busca por segunda vez modificar los periodos de mandato, esta vez acortando el periodo de la persona que suceda al actual gobernador Jaime Bonilla. Veamos en contexto. A menos de un mes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la llamada Ley Bonilla, el grupo parlamentario de Morena en Baja California presentó una nueva iniciativa para modificar el periodo de gobierno en la entidad. La bancada morenista presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar la Constitución local y que el periodo de gobierno del sucesor de Jaime Bonilla sea de tres años y no de seis. De aprobarse la reforma al artículo 44 de la Constitución, el sucesor de Bonilla iniciaría funciones el 1 de noviembre de 2021 y permanecería en el cargo hasta el 31 de octubre de 2024 para que se elija nuevo gobernador el mismo día de la elección presidencial. El PAN, PRD, PES, Movimiento Ciudadano y el Partido de Baja California se manifestaron en contra de la propuesta. El morenista Jaime Bonilla fue electo gobernador para un periodo de gobierno de dos años, del 1 de noviembre de 2019 hasta el 30 de octubre de 2021, pero tras su elección, legisladores de Morena propusieron ampliar el mandato a cinco años. La iniciativa se aprobó por el Congreso local y fue ratificada por el Tribunal Electoral del Estado, pero el pasado 11 de mayo la Suprema Corte declaró inválida esta reforma y quedó así ratificada la realizada en 2014, cuando se aprobó que el periodo de gobierno fuera de dos años para empatar el proceso electoral local con el federal. Punto y contrapunto. Dolores, ¿cómo podemos entender esta nueva medida después de un debate tan amplio como el que vivimos con esto de la intención de la ley Bonilla y ahora resulta que quieren quitarle tiempo de gobierno, pero al que suceda al actual gobernador, ¿es esto una revancha política o es una medida electoral que puede beneficiar a los bajacalifornianos? Mira, pues creo, para empezar, por lo que entiendo, además de esta propuesta, es meramente una propuesta que deberá pasar por la comisión, que deberá ser votada y es, bueno, todo un proceso interno, ¿no? Eso es lo que más o menos entiendo que está sucediendo por allá en Baja California. Y creo yo que el debate se ha concentrado muchísimo en el caso de Baja California, muchísimo específicamente sobre la amplitud, la ampliación del periodo. Yo creo que la Suprema Corte ya ha dado determinación sobre el tema. Sin embargo, lo que a mí me preocupa, específicamente de las bancadas de morena que por general están teniendo una mayoría en los estados, específicamente de esas zonas, a mí lo que me preocupa es las propuestas en las que se están enfrascando. Habiendo tantos temas relacionados, por ejemplo, en Baja California específicamente, a la migración, habiendo tantos temas relacionados ahora al sector de salud pública y tantas necesidades, que se siga discutiendo específicamente sobre temas electorales. Entiendo que es importante y entiendo que es necesario, puesto que se viene el 2021. Pero a mí me gustaría, y lo digo así a medida muy personal, a mí me gustaría ver, sobre todo a los congresos locales, debatir y proponer iniciativas que empiecen a impactar en temas de otro tipo de áreas más allá de lo electoral. Creo que sí ha habido un debate muy enfrascado en la ley Bonilla, que sí ley Bonilla 1, que sí ley Bonilla 2. A mí me gustaría ver propuestas y soluciones a problemas locales. Insisto con esto, la cuestión de la migración, la cuestión del COVID, la cuestión de la ciencia, la cuestión de la reactivación económica, que desde los congresos locales, Morena teniendo, pues, digamos, esta participación hegemónica, podría donar muchísimo a la discusión. Esa es mi postura, Ana. Pues la comparto bastante, Dolores. Ay, Alfredo, ¿cómo crees que tendría entonces que ser el llamado a los congresos locales y, pues, en específico, para esto de bajar California? Porque bien nos comparte Dolores. Ahorita es una propuesta, pero, pues, lo pueden aprobar, nos vamos a enfrascar nuevamente en otro debate. Sí, es un distractor. Nada más yo ya no entiendo qué necesidad. Lo que expone la bancada de Morena para hacer esta reforma es que hay que empatar para que haya una mejor coordinación con los programas sociales, con los planes del gobierno federal. Empatar la elección de gobernador con la federal ya no tiene ningún sentido que estemos hablando realmente de esto, pero como creo que bien lo enmarcas tú, estamos viendo cada cosa en los congresos estatales, cada disparate, cada uso autoritario del parlamento y de esta situación de pandemia, que además, pues, inhibe naturalmente la propia pandemia, la participación ciudadana en decisiones fundamentales que se llegan a tomar en los congresos locales. Yo no alcanzo, de verdad, no alcanzo a entender cuál es el revanchismo de la ley Bonilla II. Hay por ahí una propuesta para, creo que me parece, de Moreno. Habían señalado algunos personajes de la oposición política que decían que también se está buscando que exista la posibilidad de reelección de gobernadores, a lo mejor pasando un periodo, poder volver a aspirar a regresar al poder. No sé si por ahí se esconde algo o qué demonios, pero creo que, pues, Bonilla como mal perdedor, como una persona que no es un demócrata, como todo lo que evidenció que está mal en la clase política, muchos de ellos que se fueron impunes prácticamente en todo lo que fue el trámite de la ley Bonilla I. Tenemos al subsecretario Peralta que apoyaba a Bonilla, la declaración de la secretaria de Gobernación asegurándole al gobernador que para ella, o diciendo que para ella la ley iba a pervivir, tantas cosas. Un presidente que no interpuso la acción de inconstitucionalidad para que mandara el mensaje, claro, que desde la presidencia de la República, con las facultades que tenía, podía interponer un recurso para proteger esta flagrante violación y fraude de la Constitución que quiso hacer Jaime Bonilla. En fin, creo que es remontarnos un poquito a eso. Insisto, yo no entiendo dónde está el revanchismo todavía ni la necesidad de estar debatiendo este tipo de cosas cuando, como bien dice Dolores, hay temas muchísimo más importantes que atender en medio de la pandemia y no nada más esta politiquería electoral que ya nos tienen acostumbrados. Sí. Eder, ¿cómo lo vemos? ¿Esta nueva iniciativa, la ley Bonilla II, contribuye en algo al desarrollo de Baja California o del desarrollo de la democracia nacional? Primero, yo no estaría muy seguro de enmarcarlo en el contexto de la ley Bonilla. También en Chihuahua, por ejemplo, se está haciendo una propuesta de una reforma política. En otro sentido, se plantea una segunda vuelta y otras cosas. En varias cámaras locales están planteando reformas políticas. Este planteamiento, entiendo yo, primero, efectivamente es apenas una propuesta que ni siquiera se ha aprobado en comisiones, pero la intención es homologar la elección local con la elección federal, como ha sucedido en otros estados y como se supone que era la intención de recortar a dos años la elección de gobernador de esto que después el abuso perpetrado por Bonilla y por las bancadas, todas, incluida la del PAN y la del PRI, que aprobaron la ley Bonilla. En este caso, creo que no es esa la intención. No hay un revanchismo o algo oculto ahí extraño. Es un debate que justo porque no hay un ejercicio autoritario en el Congreso, pues se somete a debate, a discusión y se somete a ver si se aprueba primero en comisión y después en el pleno. Y ya, sí creo que siempre lo he manifestado con este y con otros casos, debatir las apenas propuestas en un caso tan local, tan concreto, pues no es todavía un asunto de debate nacional, pero se marca en esta... que sí fue un abuso a todas luces, que sí buscaba violentar la Constitución y que buscaba, cuando la población ya había emitido su voto por un periodo de dos años, buscaban alargarlo de manera indebida y hasta inmoral. Entonces creo que por eso se puso en el debate público, pero a mí personalmente me parece que va más avanzada la propuesta de reforma política de Chihuahua. También hay un montón de puntos que tendríamos que revisar de esa reforma y está muy interesante lo que están poniendo sobre la mesa. Sí son cosas que, por supuesto, que afectan a la vida cotidiana de las personas de esos estados, y se tienen que revisar. A mí de entrada no me parece mal una reforma política en cualquier estado de la República, pero creo que necesitamos una reforma política integral nacional porque hay un montón de cosas que en nuestra democracia siguen sin funcionar adecuadamente. Pues hay que... podemos retomar más adelante ya con Genaro el tema de Chihuahua, como tú bien señalas. Y Lisa, ¿tú crees que entonces es tiempo de estar pensando en reformas constitucionales o de una posible reelección de los gobernadores? O sea, ¿estamos en un momento político para estar haciendo estos cambios en los estados? A ver, pero es que no hay que hacerse esa pregunta si no se revisan cuáles son los calendarios. Evidentemente, frente al proceso electoral de 2021 y con los plazos que marca la ley, los congresos locales tenían que ajustar todo su marco legislativo antes de que concluyera el mes de mayo. En ese sentido, de alguna manera era natural la urgencia. No sé si justificada debido al momento económico y de salud pública que vivimos, pero la ley marcaba plazos. Y en ese sentido, por eso vimos incluso a muchísimos estados intentar mover incluso el calendario electoral para aplazar las elecciones de manera que ellos tuvieran mayor tiempo de aplazar, digo, de modificar los marcos constitucionales locales. Eso sucedió en estados como en Chiapas, como Querétaro, como Yucatán, como Sonora, de acuerdo a lo que reporta Buró Parlamentario, que me parece que hace un muy buen recuento de la actividad legislativa a nivel local. Y nos cuenta cosas preocupantes, no solo este tema de Baja California, que yo no necesariamente lo veo muy contencioso, a menos de que Bonilla quiera ser el candidato después de esos tres años recortados de quien lo siga, pero sí me parecen más alarmantes otro tipo de iniciativas, como por ejemplo lo que se buscaba promover en Baja California, que es eliminar a los diputados de lista, cosa que también se buscó hacer en Colima, pero no sucedió, cosa que se buscó hacer también en Morelos, únicamente dos reformas relativamente progresistas en Oaxaca y Guerrero, con el tema de la homologación de la reforma de violencia política contra las mujeres. Y una mención especial que hace justamente este investigador, profesor del TEC de Monterrey, Sergio Bárcenas, a quien le mandamos un saludo, es el caso de Veracruz, en donde justamente lo que nos alerta, por ejemplo, es que se pasaron o se avanzaron reformas aprovechando la mayoría morenista, que incluso, por ejemplo, podrían poner en riesgo la cadena de custodia de los paquetes electorales. Ahí sí me parece que habría más materia de debate. Yo creo que sería interesante que tuviéramos una mesa justamente sobre la actividad legislativa durante los tiempos de COVID, que se aprobó, que se rechazó, quién ha promovido otro tipo de reformas para ponerle la luz precisamente a casos como este de los que se sabe muy poquito. Pues es muy interesante, tienes total razón, creo que sí hay que ponerle más atención a lo que hacen o no hacen, como nos decía Dolores, los congresos locales. Ahí reitero el llamado que tú estás haciendo para que, por favor, los gobernadores, sus congresos pongan atención al tema de la homologación de las leyes en tema de equidad y género. Muchas fechas ya las pasamos, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Aún no nos queda claro a muchas capitalinas. Si vamos a tener como un marco legal, pues que vaya como congruente y pues buscando que haya cada vez menos mujeres que sufran maltrato todos los días. Entonces, en este sentido, ¿con qué cerramos? No sé, Dolores, ¿con qué idea nos vamos a quedar? La ley Bonilla 2 va, no es la ley Bonilla, es otro tema. Bueno, yo creo que, bien como ha señalado Eder, pues esto tiene, digo, la han apodado también ley Bonilla por esta cuestión, por este proceso reciente que pasó con Bonilla muy precisamente. Creo que sí, es bien interesante, me parece bien interesante ese breve análisis que nos brinda Lisa en este momento. ¿Qué están haciendo los congresos locales? ¿En qué coinciden? ¿En qué no coinciden? Es una parte sumamente importante porque a veces creo que hay un centralismo temático, sobre todo en torno a lo federal. Y también se cocinan, se cuecen abas en los sectores locales, sobre todo con miras, pues al proceso electoral del 2021, para ver cómo se están perfilando las normas, los procesos, y por supuesto, de qué manera están, y es que yo no lo he visto mucho, soy sincera, incluyendo la participación ciudadana. Yo creo que eso también es un tema que como bien decía Lecona, ha quedado a deber. Muy bien, pues nos vamos con este interesante tema, nos quedamos con muchos temas a debatir en el futuro, y pues una pausa y regresamos con la paparrucha.